Tengo trabajos para entrega, ciudadanía y civismo, conciencia y actuación, conocimiento y respecto a las normas, respecto a la cultura de su país, actitudes y hábitos son el compromiso con la comunidad. Para ser ciudadano tiene que poseer derechos y deberes, pertenecer a una nación, tener posesión de derechos y deberes y tener participación social amplia. Un beso y una sonrisa y un abrazo.